Bueno, obviamente ya saben que este juego trata de terror y así Vamos a ver si me da miau y voy a decir ¡Ah, qué miedo! Y eso, yo no soy de asustarme fácil, gente Unos minutos más tarde A ver, si aquí no hay nada, ya tampoco hay nada ¿Puedo dónde? ¡Ya está mierda! Aquí hay una puerta El único lugar donde tengo que ir ¡Ah, qué miedo, gente! ¡Ah, qué miedo! Que la batería le... ¡Ah, qué miedo! ¡Ay, tu hijo de tu madre! Vale ¿Te asustaste? No, 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 no me asusté ¿Quién se asusta con un juego de terror? Uy, se mueve ¿Voy por acá? Señor Uy, me asusté Pensé que se iba a mover Pero le di un caro pardíaco a mi causa Pero no sé nada Cabecita, cabecita Hola Uy, me asusté Me asusté con mi propia sombra, weón Uy ¡Activa las dos bombas de gas! ¡Pero qué miedo! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero qué miedo! ¡Uy, hijo de tu madre! ¿De aquí puedo entrar? No Vale Solamente hay que ir por ahí Pero ¡Uy! ¡Hola! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Pero qué te hice? ¿Pero qué te hice? Mira, literalmente puedo salir por acá ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ah! Es una ¡Hola! ¡Ay, la bestia! ¡No puede ser! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No puedo ir aquí ¡Caracho! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! Ya sabía que me iban a agarrar, weón ¡Carancho, carancho! ¡Carancho, carancho! ¡Carancho, corre! ¡Uy! Ahí está, rata Ahora sí estoy mirando para arriba Increíble ¡Uy! ¡No voy a subir, eh! Vale, cállalo ¿Y aquí qué hay? ¡Carancho, manito! ¡Carancho, manito! ¡Carancho, manito! ¡Carancho! ¡Carancho, carancho, carancho! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué te hice! ¡Aquí, hallalo! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Ay! ¡Esticos aquí! ¡Ay, cállate, señor! ¡Me asusta! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ay, la embestia! ¡Qué miércoles! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave, tengo la llave! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah, no, no, no! ¡Pero cierra la puerta! ¡Pero no para allá! ¡No! ¡Em, em, 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 em! ¡No otra vez este tipo! ¡No, no, por aquí no, por aquí no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vale, ¿y ahora qué? ¡Caracho, no hagan esto! ¡Ay! Voy a cerrar, por si acaso, para que no entren nadie. ¿Qué era eso? ¡Oh! Estoy escu... No me siguen, me estás siguiendo. Me estás siguiendo, me estás siguiendo. ¡Quita, quuita, quuita! ¡Que hay dos, que hay dos! ¡Vale, ya, pon, 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 pon! ¡Uno, dos! Y agarra esta cosa. ¡Agarra esto, agarra esto, agarra esto, agarra! ¡Agarra, agarra, agarra, agarra! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, pero cierra! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Eh, qué pasó! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! Ahí está. Ahí está. Hola, bro. ¿Usted tiene mi cámara, bro? ¿Dónde tiene mi cámara? Dios, no. ¿Qué hago con mi vida, huevón? ¡Hijo de tu madre, hijo de tu madre! ¡Quítense, quítense! ¡Feos! ¡Sí, más! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Caramba, caramba, caramba, caramba! Ah, se cayó. ¡Ah, qué imbécil! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no tengo salida! ¿Dónde voy? ¡Con las huevas! ¡Aaah! ¡Ay, pero abre pie! El ascensor quedaba al frente. ¡Oy, oy, oy! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, sube, 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 sube! ¡Sube, sube! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Sube, sube, sube! ¿Ahí está? ¡Uy! ¡Me voy happy! ¡Uy! ¿Hola? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah, no me sigue! ¡Ah! ¡Está activado, pero no está activado! O sea, no hay que ver! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? Y bueno, patus, hasta acá acaba el video de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Ve uno de estos videos recomendados si deseas. Por mientras voy a seguir bailando. Triqui tracati triqui tracata. Nos vemos en otro video y chao chao xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx.